Tragedia. Un joven de 18 años falleció al derrapar con su motocicleta en la ciudad de la Amistad. El siniestro sucedió en la madrugada del pasado domingo en el cruce de las calles Catamarca y Juana de Mancilla en pleno barrio Villa Paulina. Siniestro. El joven falleció al llegar al hospital zonal de Frías luego de un violento derrape que había sido protagonizado con su motocicleta. Este nuevo accidente se cobró la vida de este joven friense el cual falleció trágicamente cuando cayó de su rodado. Se trata de Marcelo Antonio Valdés de 18 años de edad el cual era vecino del barrio La Curva. El accidente ocurrió en las primeras horas del día domingo en el cruce de la calle Catamarca y Juana de Mancilla en el barrio Villa Paulina. A través de un llamado telefónico un remisero de la empresa La Amistad le advirtió a la policía sobre lo que había ocurrido por lo que se hicieron presentes efectivos de la comisaría 23 y de la división de criminalística. Inmediatamente se pidió la ambulancia y se trasladó al joven hasta el hospital zonal de Frías donde el médico de turno informó que el mismo había dejado de existir al llegar a este nosocomio. La comunidad de Frías se mostró acongojada por el fallecimiento de este joven hijo de una tradicional familia friense.